Bienvenidos a la sesión de la tutorial de virtualedu.es Vamos a resolver aquí un caso de un amplificador OPAM que actúa como regulador de voltaje Es una prueba del GATE 2014 Y tenemos aquí una fuente de voltaje de 12 voltios, esto es tierra Y queremos que a la salida haya 9 voltios Por eso utilizamos un OPAM como regulador de voltaje que controla la corriente que pasa A través de este transistor NPN En función de la intensidad que hay aquí de base, pasará más o menos corriente La corriente al llegar aquí pasa por un divisor de tensión Que da un voltaje que llega a la entrada inversora negativa del OPAM Tenemos entonces un caso de realimentación negativa Una resistencia que une la salida con la entrada inversora O sea, tenemos negative feedback Cuando hay negative feedback Sabemos que entonces El voltaje inversor menos es igual al voltaje en el no inversor En el más Estos dos voltajes son iguales V menos y V más tienen que ser iguales V más y el voltaje aquí ¿Qué nos da el voltaje V más? Este, un divisor de tensión con un zener de 4,7 voltios Entonces si aquí hay más de 4,7 voltios, 5 o más Habrá corriente que atraviesa el zener Y el zener mantiene Aquí hay una caída de voltaje constante de 4,7 voltios Si aquí hay cero, quiere decir que aquí el voltaje es 4,7 voltios Tenemos aquí 4,7 voltios Voltaje Que es el que detecta el pin V más En V más tenemos 4,7 voltios Si hemos dicho que V más es igual a V menos 4,7 voltios que es V más Tiene que ser igual a V menos V menos tiene que ser 4,7 voltios Bien, si quiero que aquí Aquí tengo 4,7 y aquí tengo que tener también 4,7 voltios 4,7 voltios Esto está unido por este cable a este punto aquí Que es un divisor de tensión Sabemos que en un OPAM ideal La intensidad que entra en el pin no inversor Y en el inversor es cero Si aquí no hay salida de corriente Quiere decir que esto es un divisor de tensión Si aquí tengo 9 voltios Quiero tener 9 voltios aquí Tengo aquí 9 voltios 9 voltios en la salida ¿Cuál será el voltaje aquí? V, V, A vamos a poner V, A Y tenemos pues que el voltaje en el punto A Será el voltaje total que es 9 Por la resistencia de abajo Divisor de tensión R Que es la que queremos hallar Entre la suma de las dos 1 más R en CAS V, A, V, A hemos dicho Que si esto tiene negativo feedback El OPAM tiende a igualarnos dos voltajes Y si aquí tengo fijo 4,7 Aquí tiene que tener 4,7 Por lo tanto, V, A será 4,7 voltios Entonces esto me queda 9R aquí Igual al 4,7 por 1 es 4,7 Más 4,7R El 9R, el 4,7 pasa restando 9,7 menos 4,7 Igual a 4,3 4,3R igual a 4,7 Y despejo R igual a 4,7 Entre 4,3 Cojo la calculadora 4,7 Entre 4,3 Y me da 1,093 1,093 Como estos son CAS Pues un poco más 1K Y 100 ohmios más o menos Es la resistencia que tenemos que tener aquí Para que aquí haya el voltaje este de 4,7 Si aquí hay un voltaje 9 voltios O sea, para cada voltaje que yo quiero de salida Como el de entrada aquí siempre sea 4,7 Tendré que cambiar el valor de R Para que me dé un voltaje de salida a otro Si aquí pusiamos una resistencia variable Iríamos cambiando aquí el voltaje de salida Pero para este caso de 9 voltios fijo R tiene que valer aquí Hemos dicho 1,093K Podemos poner 1,1K aproximadamente Bueno y con esto acabamos este ejercicio De OPAM como amplificador regulador de voltaje ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!